¡Hola! Bienvenidas de nuevo a un nuevo episodio de mi diario de vacaciones. Esta es la última página. Voy a acabar de poner estas fotos aquí al final y ya habré acabado mi diario. Entonces os dejo con las páginas. Al final de todo os enseño el álbum al completo para que veáis cómo ha quedado y cuál es el resultado final. Espero que os haya gustado mucho este proyecto y os animo a que os suscribáis al canal para no perderos otros vídeos y otros proyectos porque ahora es septiembre y esto empezará a estar movidito. ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.